Cientos de familias tecatenses, así como turistas de diversas partes del Estado y la Unión Americana, se dieron cita a lo largo de la Avenida Juárez para apreciar el Desfile de las Luces 2022, organizado por cervecería Heineken. Esta tradición, que se pausó por dos años, se retomó en su vigésima quinta edición, logrando asombrar a chicos y a grandes con la creatividad de los participantes. Por alrededor de dos horas, los asistentes pudieron admirar el trabajo luminoso de escuelas, asociaciones civiles, organismos, así como empresas que desfilaron caminando en carros alegóricos, motos o plataformas de camiones de carga. Santa y sus ayudantes, el Grinch, monos de nieve, renos, personajes de caricaturas y un sinfín de caracterizaciones, se pudieron apreciar en este tradicional desfile de luces, pero también participaron dependencias de gobierno como el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Por su parte, la ciudadanía vio con agrado el regreso del Desfile de las Luces, señalando que es una actividad característica de Tecate que no se puede perder, pero sobre todo un evento que reúne a las familias. Ah, muchas luces, muy bonito. No, yo soy de Tijuana, vine aquí para, de paseo. Muy bien, muy bonito, muy suave, sí, sí me gustó. En otros años también he venido a verlo y está muy suave. Qué bueno que se volvió otra vez, medio normalizar la vida. Ya cada año está bien porque es algo para la cultura de Tecate que año con año se vaya dando. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.